Soy Ángel, de la ONG Proemaid, y os cuento un poco quiénes somos. Proemaid surgió en diciembre de 2015, en plena crisis de los refugiados en la isla de Lesbos. Principalmente está constituida por profesionales de la emergencia, y en estos dos años que llevamos de vida hemos ayudado en la isla de Lesbos y en el Mediterráneo Central a más de 50.000 personas, principalmente en la isla griega de Lesbos. Aunque también desarrollamos otros proyectos, como es el proyecto Agua, de reconciliación de adultos y niños con el mar, y colaboramos también en el terreno con distintas organizaciones y algún campo de refugiados. Entonces, básicamente, por resumir, Proemaid lo que somos es una asociación de personas que ayudamos a personas que necesitan ayuda. Así que, bueno, dar las gracias a los vecinos de San Sebastián de los Reyes, a la Concejalía de Deportes también, a toda la empresa con todos los trabajadores que gestionan el polideportivo de Saboyal por las facilidades que nos han puesto desde el principio para desarrollar este evento aquí y hacerlo llevar a todos los ciudadanos. Esperemos que esta sea la primera de muchas colaboraciones que podamos hacer juntos entre el Ayuntamiento San Sebastián de los Reyes y Proemaid. Nada más. Buenas tardes. Bueno, Proemaid se acercó al Ayuntamiento San Sebastián de los Reyes a pedir colaboración para su actividad, su actividad solidaria. Es una ONG. Nos explicaron el proyecto, aunque ya lo conocíamos por los medios de comunicación, pero nos lo explicaron de primera persona. Nos pareció interesante que el Ayuntamiento San Sebastián de los Reyes, que es un municipio solidario con diferentes acciones que se realizan no solamente en el Ayuntamiento, sino en general en todo el mundo, nos pareció interesante que San Sebastián de los Reyes aportara su granito de arena en la ayuda a los refugiados en el mar Mediterráneo a través de la ONG Proemaid. Buscamos la colaboración de la empresa que gestiona el polideportivo, que gestiona los deportes en San Sebastián de los Reyes, Santa Gadea Sport. Todo fueron facilidades. Desde aquí quiero dar las gracias a la empresa. También quiero dar las gracias a los trabajadores y trabajadoras de la misma porque se han volcado con esta actividad y sin su trabajo, sin su esfuerzo en lo que se ha sido posible, por su implicación. Y, cómo no, desde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes queremos dar las gracias a la ONG Proemaid por la labor que hace en el Mediterráneo, en la ayuda a los refugiados, una causa que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes es sensible. Y desde aquí, a todos estos colectivos, a Proemaid, a Santa Gadea Sport, y a los, no nos olvidemos, a los abonados y abonadas del servicio de deportes que acudieron el fin de semana a realizar las actividades y con su granito de arena ayudaron. Pues, a todos ellos, muchísimas gracias. Y, sobre todo, por el trabajo y la labor que vienen haciendo a Proemaid aquí, a Santa Gadea Sport, por la aplicación. Muchas gracias.